El Perfume de mi Tierra En flores amanecidas, primavera del sueño En flores amanecidas, primavera del sueño Inocente mirada, me envolvieron con destello Y al ritmo de tus caderas, enamorarme prefiero Y al ritmo de tus caderas, enamorarme prefiero Me dudan que yo te quiero, sabrán que te quiero Porque tú eres mi vida, mi sol y mi cielo Eres mi dulce condena, mi linda chapaca Eres mi dulce condena, mi linda chapaca Eres mi dulce condena, mi linda chapaca En flores amanecidas, primavera del sueño Inocente mirada, me envolvieron con destello Y al ritmo de tus caderas, enamorarme prefiero Y al ritmo de tus caderas, enamorarme prefiero Me dudan que yo te quiero, sabrán que te quiero Porque tú eres mi vida, mi sol y mi cielo Eres mi dulce condena, mi linda chapaca ¡Suscríbete!